En este vídeo voy a explicar cómo dividir con una y dos cifras en el divisor Vamos a comenzar realizando la siguiente división entre una cifra El primer paso consiste en fijarnos en el número que tenemos en dicho divisor Como es el número 8, seguidamente nos vamos al dividendo Y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior El primer número igual o mayor que 8 El 9 también es una cifra en mayor Por consiguiente cortamos una cifra Ahora decimos la tabla del 8 cuyo resultado se acerque a 9 y no se pase Va a ser 8 por 1 o por 1 es 8 Y ahora decimos hasta 9 o para 9 un escalón nada más Imaginaros que es una escalera y queremos saber los escalones o peldaños que tenemos que subir desde sustraendo Que no lo vamos a escribir hasta el minuendo Desde el número de la parte inferior hasta el número de la parte superior Recordamos que estamos restando Vamos a decir hasta o para porque dependiendo del país en el que estéis viendo el vídeo se dirá una palabra u otra Vuelvo a repetir 8 por 1 es 8 Hasta 9 o para 9 un escalón nada más El 8 no se cuenta Tenemos que subir un escalón o peldaño El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo el 7 Que lo colocamos a la derecha del 1 Aquí Ahora decimos la tabla del 8 cuyo resultado se aproxima a 17 y no se pase Va a ser 8 por 2 es 16 8 por 2 es 16 Hasta 17 o para 17 un escalón nada más El 16 no se cuenta Y 17 Tenemos que subir un escalón o peldaño A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo el 8 Que lo colocamos a la derecha del 1 De la última diferencia Ahora decimos lo mismo La tabla del 8 cuyo resultado sea 18 se aproxime Va a ser 8 por 2 también Porque 8 por 3 son 24, nos pasamos 8 por 2 es 16 Hasta 18 o para 18 dos escalones El 16 no se cuenta 17 y 18 Tenemos que subir 2 escalones o peldaños Y por último bajamos la cifra siguiente del dividendo El 6 Que lo colocamos a la derecha del 2 Aquí Lo mismo La tabla del 8 cuyo resultado se acerca a 26 Va a ser 8 por 3 24 8 por 3 es 24 Hasta 26 o para 3 es 26 2 El 24 no se cuenta 25 y 26 Tengo que subir 2 escalones o peldaños 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 Y hemos terminado El cociente o solución de la división La división de la división es 1223 El 50 y 1 El 50 y el 50 también dos cifras El menor Por lo consiguiente tenemos que cortar o separar 3 cifras Ahora sí El 509 es el primer número mayor que 71 El 50 y el 50 y el 50 y el 90% A continuación vamos a dar la cifras de la derecha del divisor El 1 El 1 La unidad De todas formas en esta división la cifra de referencia o más importante va a ser el 7 La decena La que está junto al rectángulo resto Pero a la vez Al mismo tiempo vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo O sea, del 509 tapamos el 9, la unidad, y de 71 tapamos el 1, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 7 cuyo resultado se acerque a 50 y no se pase. Va a ser 7 por 7, 49. Pues bien, el 7 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por 71. Y el resultado de multiplicar 7 por el divisor, repito que es 71, se lo vamos a restar a 509, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la resta, como os he dicho anteriormente, la vamos a hacer directamente de cabeza. Venga, 7 por 1 es 7. Hasta 9 o para 9, 2. El 7 no se cuenta. 8 y 9. Tenemos que subir dos escalones o peldaños. Seguimos. 7 por 7, 49. Hasta 50 o para 50, un escalón nada más. El 49 no se cuenta de 7 por 7. Y 50. Tenemos que subir un escalón o peldaños. A continuación bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 9. Que lo colocamos a la derecha de la diferencia, del 12. Y ahora terminamos tapando nuevamente. Del 129 tapamos el 9, la unidad, y de 71 el 1. Y decimos lo mismo, de la tabla del 7 cuyo resultado se acerque a 12. Va a ser 7 por 1 es 7, porque 7 por 2 son 14. A 2 nos pasamos. Pues bien, el 1 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por el divisor. 1 por 1 es 1. ¿De acuerdo? Y ahora decimos, hasta 9 o para 9, 8. El 1 no se cuenta, de 1 por 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos que subir 8 escalones o peldaños. Y ahora, 1 por 7, 7. Hasta 12 o para 12, 5. El 7 no se cuenta. 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos que subir 5 escalones o peldaños. Y hemos terminado. El cociente de la división o resultado es 71. Y de resto o residuo nos ha dado 58. Mirad, decir que el hecho de tapar las cifras, tanto en divisor como en dividendo o debajo de este, se hace solamente al principio. Cuando estáis aprendiendo a dividir. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Ni, por supuesto, contar con los dedos.